Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en dónde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma desequirá El amor nos llega Y nunca nos deja Así que siento luz en mis pies No podré olvidarte Dejarte Armarte Siempre extrañaré Siempre extrañaré Quieres Tú Yo Eterna pasión Siempre Siempre Donde tú estés Yo Te llevo En el alma Mi alma Desequirá Desequirá Todo amor Yo Yo Eterna pasión Yo Te llevo En el alma Mi alma Mi alma Desequirá Mi alma Desequirá Medina Donde Pro 뒤 L I I I I Gracias.